Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los me abanjos y feliz saludable de la casa No me olvides el corazón No, aunque estemos separados No me olvides el corazón No, aunque estemos separados Porque aún después de muerto, porque aún después de muerto Yo te seguiré amando Porque aún después de muerto, porque aún después de muerto Yo te seguiré amando Porque te fuiste dulce amor, feliz Navidad Te fuiste dulce amor, feliz Navidad Te fuiste dulce amor y me ha dejado solo y triste Y muy lleno de dolor Un poquito de música, señores, tratando de hacer algo diferente Este viaje es de Guagua, ¿no? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Un poquitito de música, señores, tratando de hacer algo diferente Este viaje es de Guagua, ¿no? Este viaje es de Guagua, ¿no? Este viaje es de Guagua, ¿no? Este es el ámbito Guagua Que hay salvación aquí en la tanta agua que hay, ¿no? Dios les bendiga, señores, agradeciendo siempre ese apoyo al arte callejero, ¿no? Y bueno, viendo a ver si puedo llegar hasta la 30 de marzo Esta última canción, vamos a ver qué tal les parece Se llama La Botellita Y habla... Si se cierra la puerta, no se le coja la Guagua Y no se cae el maízico loco ese que parece que está volando Y se puede caer Tratando de cantarle, ¿no? La Botellita Eso que los políticos tanto persiguen, ¿no? Miren, tengamos cuidado con la política Políticos siempre andan queriendo ganar, ganar, ganar y más ganar, ¿no? Y si uno se deja llevar de ellos Vamos a pelear con la familia Vamos a pelear con los amigos Nos van a botar en los empleos, ¿no? Agradecidos, ¿no? Y bueno, señores, en un momento, música, páganos, suena Agarrando la moneda, ¿no? Un momento, señores, ahí casi ya va Esta última canción, vamos a ver qué tal sale Aquí la canta Conjunto Quisqueya La Botellita Reflexión No dejen... No se pongan... Ay, pues, allá... Aquí me caigo, música, páganos, suena, señores Y este momento, ¿no? Es la realidad, eres... La botellita Es momento, señores, ahora perdí la púa La púa tiene que ser de 25 pesos Para que se dé bien Ahí vamos Comadrita, ¿qué le cuento? Compadrito, ¿qué pasó? El partido está de fiesta El patrocinante ya llegó Comadrita, ¿qué le cuento? Compadrito, ¿qué pasó? El partido está de fiesta El patrocinante ya pagó Comadrita, ¿no? Señor, señor Llegó su marido Y señor ¿Qué le trajo? Un rojo De qué color El delito Vamos, mamita Vamos, el tramo La botella La botella La botella La botella Quítale, 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 quítale Quítale, 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 quítale El sapito va a votar Con duda multicolor Le aconseja a la animista No vaya a votar por el tijerón El sapito va a votar Con duda multicolor Le hace señas la cacata ¿Qué ni esto si vota por el tijerón? Con madrita la cena Señor, señor Llegó su marido Y señor ¿Y qué le trajo? Un rojo De qué color Ve el delito Vamos, vamos, ya no tengo tijerón Vamos, ya no tengo tijerón La botellita La botellita No tiene tijerón Y el botellón No tiene tijerón Quítale, 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 quítale No tiene tijerón No tiene tijerón El candidato regala Una borra al elector Un pegapollo bien grande Un poloché Y un prendedor Un candidato regala Una borra al elector Un pegapollo bien grande Un poloché Y un prendedor Con madrita la gana Señor, señor Llegó su marido Sí, sí ¿Y qué le trajo? Un rojo De qué color Ve el delito Vamos, ya no tengo tijerón Vamos, ya no tengo tijerón No tengo rojo La botellita No tiene tijerón Y el botellón No tiene tijerón Quítale, 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 quítale Quítale, quítale, quítale Quítale Un poquitito de música y las primeras agradeciendo siempre el apoyo al arte callejero, ¿no? y las mantiguen y las multifiquen ay, qué bien, tú eres muy inteligente sí